50 Sports presenta, Al Rojo Vivo Radio. Ondas de la Montaña, 1350 presenta... ¡No ve, no 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 ve! ¡Cómo se tiñó la Red de Rojo! Este es el momento que todos esperaban. Entra a formar parte de la familia del Deportivo Independiente Medellín. Esto es con mucho cariño para la hinchada roja. Con ustedes, Al Rojo Vivo Radio. Es muy bonito, es muy hermoso, ser un buen hincha del poderoso. Un grupo amigo y profesional que quiere a nuestro equipo del alma. Una mesa leal y con el día a día de lo que pasa con el mejor equipo del mundo. Heredé de mi viejo, el hijo querido, el pueblo antioqueño. Al Rojo Vivo Radio. Y que gane el DIM. ¡No ve, no 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 ve! ¡Cómo se tiñó la Red de Rojo! ¡No ve, no ve, no ve, no ve, no ve, no ve, no ve. ¡No ve, no 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 ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Rojo Vivo, el programa que hacemos en Ondas de la Montaña, 1350 AM. En el control maestro está el DJ John Sierra. En la consola, DJ John Sierra, al aire. Un saludo cordial para todas y para todos, bienvenidos al Rojo Vivo, semana de fútbol, el pasado mañana, Medellín enfrenta al Deportivo Cali, partido correspondiente por la fecha 13, ¿cierto? 13, que arranca mañana, con el juego de Willy Millonario, ¿cierto? Es así. Saludamos pues a nuestros compañeros, sigo con mi campaña, todo el mundo está adoptando a los peluditos, los cachorritos, los de más temprana edad. Y estamos dejando a un lado los más viejitos, también miremos para ese lado que ellos también merecen entregar amor y que les entreguemos amor. Un abrazo pues para todos los que aceptan esta campaña de la mejor manera. Don Iván Alberto Betancur, ¿cómo estamos? Saludo cordial, hombre, Camilo, para todos ustedes, muchachos, para los oyentes que a esta hora de la tarde están nuevamente pendientes de nuestro espacio deportivo en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país y en nuestro planeta. Porque siempre nos escriben de todos los continentes de este querido planeta que llamamos Tierra, el planeta azul. A ver, hombre, después de la presentación de Deportivo Independiente Medellín el día sábado en el estadio Nemesio Camacho del Campín, hay cualquier cantidad de reacciones. Muchas de ellas, la gran mayoría diría yo, en contra de la gestión del técnico David González, está hablando de los aficionados. No está hablando de la prensa y específicamente de los comentaristas e integrantes de este grupo deportivo. Porque yo, pues, más adelante sí también voy a expresar mi pensamiento en torno a la idea que tengo sobre David González. Y les adelanto, les adelanto. A mí la idea de David González me gusta, me gusta la idea. Lo que no me gusta es que hay algunas imperfecciones que evidentemente se vienen cometiendo desde partidos anteriores, que han dado al traste con las buenas intenciones del equipo de ganar los compromisos y todavía no se pueden corregir. Simplemente les adelanto eso. Y en virtud de esa premisa, pues, vamos a desarrollar un comentario, si se puede, amplio, en torno a nuestro pensamiento de lo que fue la presentación frente a Millonarios y de lo que es nuestro criterio sobre la idea futbolística y en qué se podría mejorar de acuerdo a nuestros modestos conocimientos en este Deportivo Independiente Medellín. Me alegre estar con todos ustedes, muchachos. Gracias, Iván Alberto. Juanca, ¿cómo estamos, mijo? Hola, Camilo. Saludo cordial para usted, para los compañeros, desde luego, y para la razón de ser, nuestros oyentes de Al Rojo Yorradio, Al Rojo Yodín, la emisora del programa oficial del hincha del Deportivo Independiente Medellín. Siendo cierto, comentarios que se han hecho acá y en otros lugares sobre el rendimiento del Medellín en lo numérico, completamente ciertos, que no avalan demasiado todo lo que está pasando, pues yo sí quiero, y lo dije en mi cuenta de Twitter, quiero decir que yo por lo menos no considero pertinente, y aquí nadie lo ha insinuado así tampoco, lo aclaro de antemano, pero yo sí considero pertinente que el técnico David González debe seguir hasta el final del semestre cuando se debe evaluar finalmente las situaciones y mirar qué ocurre para el siguiente. Pero sin importar lo que ocurra, el técnico debe seguir hasta que esto se acabe. No es lo correcto traer un entrenador nuevo para quienes lo han insinuado o de frente lo han dicho, más que todo aficionados en las redes, como cambiar el entrenador tratando de buscar algo distinto. Yo considero que se debe terminar con él y que él demuestre si es capaz o no de sacar el barco adelante. Un abrazo para todos y bienvenidos al programa. Princelau, ¿cómo estamos? Hola, Carmen, buenas tardes para todos los hinchas del Medellín que nos escuchan a través de las tres de un cuento que es live, además. Yo creo que más que preocupada, mejor. Creo que ahora el Medellín no tiene otra opción más que subir. Y es que considero yo que lo peor que le podía pasar al Medellín deportivo a Mientras Hernando ya le sucedió. Y fue ceder los puntos que ha cedido como a jugar. Porque si algo... Qué pena, sí, ahora sí. Ceder los puntos que ha cedido con como ha jugado. Porque si algo hemos coincidido todos es que Medellín no ha jugado completamente mal. Ahora, estamos fuera de los ocho. El arranque de la Copa Libertadores a pesar de que pudo ser mejor tampoco es malo. Entonces, también hay herramientas para recomponer el camino. Y con seguridad Medellín, logrando los puntos de local que tiene que lograr, muy seguramente podrá estar en la fiesta de los ocho, Cami. Gracias. Wally, ¿cómo estamos? Camilo, ¿qué tal? Saludo cordial, buena tarde, compañeros oyentes. Sí, señor, mire. Ánimo, faltan 24 puntos en disputa en liga. Mira, en Copa Libertadores David está invicto, está invicto en Copa Libertadores. Y el sábado cuando llegaba de la transmisión me decía mi señora madre, mío, búsquese en sus datos que en 12 fechas que han pasado el máximo artillero del fútbol colombiano lleve apenas cinco goles. Entonces los equipos no están haciendo goles. Eso no es Medellín. Entonces, si hay que echar a David. No son comparaciones tontas, porque ahí mismo van a empezar en esas redes. Entonces hay que echar al campeón actual, que es el del Deportivo Pereira, al del Deportivo Cali, al Junior que acabó de llegar, al de Leronse Caldas. Entonces hay que echarlo a todos. Hay que echarlo a todos, porque equipos grandes están abajo, goleros, y faltan 24 puntos. Y como les digo, está invicto en Copa Libertadores de América en cinco partidos. Cuando te gané la lotería, me regalás una tablera así. Pero después de que pagué las deudas, no te alcanza. Juego el cero y me cae la O. Ok. Heidi, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes, compañeros. Y buenas tardes para todos los hinchas del Poderoso. ¿Usted me ordena? ¿Empiezo a leer o ahorita más adelante? Bueno, listo. Ok, tranquila. Sebas, ¿cómo estamos? Hola, Cami. ¿Qué tal? Un saludo para las compañeras que están en cabina y para toda la hinchada del equipo del pueblo. Hombre, momentos de guerra, de pronto. Momentos en que la cosa está complicada en la tabla, en lo numérico, para el equipo del pueblo. Pero creo que también hemos sido resilientes y capaces de salir de ellas. Vienen, como lo conversamos ahora, partidos entre comillas. Lamentablemente vamos a tener que hacer ese ejercicio que no queríamos hacer, pero lo vamos a hacer. Iguali nos tiene todos los rivales. Está un partido del séptimo lugar. Listo. Está el Deportivo Cali, primer rival a vencer. Y creo que los muchachos no pueden bajar la concentración. Y repito, no podemos bajar el pie del acelerador, porque muchachos es el equipo profesional, no la pone. Los partidos son mínimo 90 minutos, no 30. Entonces, confiamos en que el equipo es capaz a ponerse los coquitos que usan los caballitos cocheros y mirar solo para adelante. Y creo que de la crisis se sale. Hemos salido de más duras, Camilo, y para adelante que de esta salimos todos juntos. Gracias, Sebas. Richi, ¿cómo estamos? Camilo, muy buenas tardes para usted, para los compañeros, para todos los oyentes. Dándole gracias a Dios por un día más, una semana más de vida. Y pues esperando que el Medellín, el Alibertadores, pues ese empate tampoco nos dejó muy malos. Es con un rival... A ver, a lo Richi. Es muy... está abierto. Es un rival muy duro, pero la idea pues es que sigamos adelante. Empiezo de una vez, Camilo, como... Porque usted tiene afán, hágale. Baños turcos y servicios. En turco son en jacuzzi, fabricación, reparación y mantenimiento. Estas más cerca al éxito de Itagüí, servicio a domicilio en el 444-8287. Urgencias dentales y laboratorio. Ramefe, prótesis, finja, porcelana, tratamiento de ortodoncia, trabajo garantizado. Ramefe en la calle 52, número 5414, tercer piso. Celular 311-337-1212. Bueno, referente a lo que pasó el sábado... ¿Me va a decir algo? Sí, señor. Mire, de rivales que tiene Medellín, están todos por debajo de él. Cali, Bucaramanga, Caldas, Huila, Pereira, Unión Magdalena. Sí, no, eso está claro, Gualtiño, que hay una opción en ese sentido y sabiendo que tiene cinco de local. Eso es otra cosa para tener en cuenta. Bueno, todo el mundo nos ha conversado, nos ha hablado, nos ha llamado, incluso nos ha mandado mensajes referente a lo que pasó el sábado. Hombre, hay una cosa clara y es que Al Rojo Vivo nació por un sueño del general Marco Antonio, un sueño que él cristalizó, que él creó, que él ha modificado con los años, que ha buscado la manera de que se sostenga en el tiempo y perdure en el tiempo. Ah, bueno, Manuela, ¿cómo estamos? Hola, Cami, muy bien, muchas gracias, un saludo para todos los compañeros y también para todos los oyentes y, bueno, aquí estaré atenta para los temas que vamos a abordar de Independiente Medellín. Gracias, Manu. ¿Qué me ha chispa esto? ¿Cuánto era el amoroso sueño para llegarle a esa cabezota? Listo. 16 años al frente del cañón, hablando sobre su equipo amado, el equipo amado de todos, Independiente Medellín. Eso siempre se le tendrá que reconocer al general, indiferentemente de todo lo que tenga el general en su vida cotidiana, con esta empresa que él tiene como Ondas de la Montaña, con sus proyectos personales en la música, con los de Yolombo. Y nosotros somos sus soldados, así muchas veces aquí, porque eso, como dirían los filósofos del fútbol, eso es lo bonito de este deporte, que hay diferencias de criterio muchas veces, pero lógicamente siempre serán más las veces que estemos de acuerdo con el líder que las veces que de pronto nos salgamos de esa línea. Porque son tantos años de profesionalismo de todos, que cada quien es merecedor para mostrar sus argumentos o decir sus cosas. Todos sabemos todo lo que ha manifestado el general en las redes sociales y lo que dijo al término del partido, pero acá estamos, Marco. Aquí está su tropa. Aquí vinimos todos otra vez. Nadie se ha bajado del barco. Y acá lo vamos a esperar hasta que usted sienta que es el momento de venir a su silla. Ahí está libre. La silla que usted construyó, que usted creó. La silla que usted ha hecho respetar durante muchos años. La silla del rojo vivo. La silla del general Marco Antonio. Ahí la tiene. Y usted sabe que nosotros no nos podemos mover ni para la derecha ni para la izquierda sin que usted nos diga si se puede o no. Y usted es nuestro líder. Usted fue el que nos trajo aquí. Usted es el que hizo retornar a muchas personas acá. No es solamente el amor y el cariño por una institución. Es el respeto y el cariño por el general. Y los amigos estamos en las buenas y en las malas. Y hoy más que nunca estamos acá. Y me agrada que esté todo el grupo. Porque estamos todos. Aquí no falta nadie. Aquí no falta, sino Juan Rafael. Y Rafa ha estado muy pendiente de lo que está pasando. Así que a todos esos hinchas que estaban preguntando, aquí sigue el rojo vivo. Eso sí, estamos esperando al jefe. Y va a regresar y va a venir a hacernos emocionarnos con el lobby lobby. Porque se lo merece y porque nos lo merecemos todos. Y porque el proyecto se lo merece. Así de simple es. Cuando venga de Tangarife, España. Sí, de Tangarife, España. Será de Tenerife. ¿Vas para Tenerife? De Tangamandapio. Sí. Con los de John Boró. La penal es muy de malas. ¿Va a ir a Europa y no a ir a Madrid? No sé. ¿Va a llegar al aeropuerto? Sí, ¿no? Yo conozco Madrid. ¿Qué conoces? La escalera eléctrica del aeropuerto Barajas, ¿no? De pasito. Sí, señor. Ok. Y uno no ha pasado en los de la Comuna 13. Bueno, ¿usted sabe que yo no conozco la Comuna 13? No. Yo no he ido al tour. ¿Usted no? Nunca. Bueno, hagamos un parche entre nosotros y nos vamos para allá. Es muy sabroso. Una cerveza. Nunca he ido. Nunca he ido. Y lo he hablado con los de la terraza. Ustedes saben, pues, el lugar al que yo voy. Sí, claro. Y somos varios. Y yo, pues, la verdad, no he ido. Pero ahí está el general. Aquí estamos sus soldados. Y ahí está su silla. Porque esa silla, pues, y más ahora, nadie se va a sentar ahí. Y el miércoles lo estamos esperando en el Atanasio. ¿Oyó? Que el miércoles está muy leo. Pasado mañana. Pasado mañana. Lo estamos esperando en el Atanasio, Marco. Porque usted también se merece que si Medellín va a empezar la remontada, la empiece con usted. ¿Ok? Empezamos, pues, a hablar del juego, de lo que pasó el sábado. Lamentablemente, me tuve que ver el partido dos veces más. Dos veces más. En una me interrumpió Laura. Oiga, Laura tiene un vicio muy bravo. Cuando se da el paseo, Laura empieza y lo llama a uno. Cami, 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 contéstame. Entonces, puedo estar dormido. Pero si ella está en la piscina, o sea, ahí sí ella no contesta. Cuando sale de la piscina, sí le tenemos que contestar. Y la verdad es que, les voy a ser muy franco. Mi fin de semana fue a ritmo de Avengers. Me vi toda la fase cuatro. Para que se vea Wakanda. Es que se dice así, Pantera Negra. Para que la vea, pues, usted que es niña. Y Wakanda Forever. No, buenísima. ¿Ya la vio? Sí. Buenísima. Buenísima. Aunque quedé aburrido ayer con Tor. Espera. Y lloré mucho cuando murió la esposa. Pero bueno, sigamos. 12-17, yo sé que eso me interesa, pero hablan después del medallo. Yo estaba viendo alias JJ. Bueno, viendo Medellín Millonarios. Millonarios Medellín, en este caso Iván Manuela, compañeros oyentes. Me tuve que ir al partido dos veces. Y uno mirando el juego, salen muchas cosas a tener en cuenta. Escuché a la prensa bogotana manifestando que el primer tiempo del Medellín es muy bueno. La prensa nacional. Hoy por la mañana escucho y dicen que Medellín jugaba un gran primer tiempo. Frente a Millonarios. Pero yo volví y hice el análisis, Iván. Y sigo con mi postura de que Medellín, sí, no sufría el partido, pero tenía un bloque medio-bajo para esperar a Millonarios. Y que en las transiciones se equivocaba en el último pase, a la hora de agredir al rival. Segundo. Cuando marca el gol, que es algo que no sé por qué está pasando, no entiendo a qué se sucede o por qué sucede. Y es que Medellín retrocede sin ninguna explicación. Porque ya el bloque medio-bajo se convirtió en bloque bajo. Pegado a las 16.50. Y acá siempre hemos dicho, si usted pone el ladrillito, el ladrillito te hace en la pared. ¿Por qué? Porque se llama desgaste en el fútbol. Desgaste en el fútbol. Y ahí Medellín está cometiendo errores repetitivamente, Iván Alberto, Laura, Manuela, Aristi, compañeros y oyentes. ¿Qué hacen que al Medellín en cualquier momento le puedan empatar los Juegos? Y hay un dato estadístico, no sé quién lo tiene. Y es que Medellín, siempre que empezó ganando, casi que el 80% no lo ganó. Se lo empataron o lo perdió. Desde Envigado para acá. Desde Envigado para acá. Entonces, no tiene lógica, Iván, que esos números se caigan con el accionar del equipo. Que tiene momentos buenos de los partidos. Pero aquí vuelvo a lo mismo. ¿Quién es el responsable? ¿David es usted? ¿Jugadores son ustedes? ¿Directivos son ustedes? ¿O bueno, metámonos nosotros también ahí? Ya que nos ha tocado chupar ruedas muchas veces. Periodistas somos nosotros. Porque no tiene sentido que muchas partes del país valoren el Juego del Medellín hasta cierto punto de vista y nosotros aquí, a unos, no nos deje o no nos llene del todo la situación. No tiene sentido. Y voy a ser muy franco. Los números hoy no respaldan a David González. Eso no lo podemos negar, Iván. Pero soy un convencido que la liga colombiana clasificar a los ocho no es algo del otro mundo. Y viendo los partidos que le quedan, no se me haría nada extraño que Medellín pase. Porque me quedo con una frase de Manuela en el último partido que ella me decía, Camis, no le estamos pidiendo que sea primero de las tablas, que se meta a los ocho. 37% de los partidos, ese es el dato. Es el dato, que empieza ganando y no es capaz de mantenerlo. Solo gana el 37% de sus partidos por ahora cuando empieza ganando. No es un dato para despreciar, Iván. Entonces, algo está pasando. Y uno mirando el segundo tiempo del Medellín, no lo sufría, pero sí lo metieron a su arco. Sí lo metieron a su arco. Y cuando uno dice no lo sufrían es porque Luis Ernei Vázquez no tenía que ir de palo a palo. Pero que lo metieron a su arco, lo metieron a su arco. Ah, la expulsión de Cadaví es una muy mala actuación del árbitro. Y lo peor es que uno viendo la jugada, el árbitro está a menos de cinco metros y mucho. A mí me superó la emoción. Yo decía, el VAR, el VAR, y el VAR no podía actuar. Porque no fue roja directa. No fue roja directa. Pero aquí tenemos que encontrar las soluciones. Alguien me decía y me preguntaba, Iván Alberto, ¿Será que el grupo a su interior le pasa algo? ¿Le pasa algo? Esa es para que ustedes la hablen allá adentro, muchachos. Porque las relaciones interpersonales entre ustedes no pueden perjudicar a los que estamos afuera. ¿Le creen, no le creen? ¿Le entienden, no le entienden? ¿Se hace explicar bien? Pero esto lo tenemos que solucionar. Es que los grandes damnificados, uno, económicamente la institución, y dos, somos los hinchas. Porque es que el hincha se parte de la institución, pues no recibe plata. Lo único que recibe son alegrías y decepciones. Y hoy en día son más las decepciones que las alegrías. Lógicamente, en la Libertadores se clasificó. Pero Iván, La Liga es la Liga. Y usted tiene que estar en todo. ¿Por qué los otros sí pueden y nosotros no? ¿Por qué Millonarios sí están los ocho y nosotros no? ¿Por qué Nacional están los ocho y nosotros no? Ojo, Junior es 17 y tiene 11 puntos. Si gana hoy, supera al Medellín. Entonces, muchachos, acá, los que más nos duele y nos molesta es al aficionado. Al de la calle, a nosotros. Y nosotros sí que estamos expuestos hoy con algo que hablaba con Iván ayer. Y es que hoy en día, el periodista no puede ser palabra de Dios. E Iván tiene toda la razón en eso. Porque es que anteriormente, veíamos el partido de visitantes los que íbamos y ya. Y podíamos cañar. Y el aficionado no tenía cómo debatirte lo que decías. Pero hoy en día, muchachos, técnico David, jugadores, directivos, ustedes creen que el promedio de 20 mil personas es en vano. Una frase de Laura y yo. Ustedes solitos se metieron en ese problema. Pues les va a tocar salirse. Porque de verdad, no es que los estemos amenazando, regañando. No, les toca salirse. Es que es por el bien de la institución. Por el bien de los hinchas. Y si tanto respaldan a David, que se vea en el campo. Que se vea en el campo. Ayer me decía mi amigo Gabo, todos se lesionan. ¿Qué hay de la vida de Daniel Torres? El mejor del Medellín. Y el partido es pasado mañana, como lo dijo Wally Iván. Entonces, entonces, Iván Alberto. Bueno, hombre, Camilo, muchachos, oyentes. Aquí hay tantas cosas, hay tanta tela que cortar de este tema de Productivo Independiente Medellín. Y yo tengo que arrancar manifestando que yo sé que la perfección no existe. Por lo menos en este mundo, ¿no? Solo uno es perfecto y no es de carne y hueso y no reside propiamente aquí, en este planeta. Se reside por arriba en los cielos y es el ser más grande que hay en el universo. A mí la idea de David González, se los repito, y le he dicho por enésima vez, a mí la idea de David González me gusta. Me parece que es buena. Usted se pone a mirar a Independiente Medellín y ve cosas interesantes, desde lo táctico, desde el manejo técnico, desde la amistad con la pelota. Pero esas cosas buenas, siento que todavía, es la percepción que me deja, todavía tiene muchas cosas por corregir, por mejorar, por ajustar, por reparar. Y lo que me deja muy inquieto es que muchas de esas imperfecciones que el equipo viene cometiendo se reiteran partido tras partido. Entonces cuando uno ve que hay una situación anómala, conflictiva, una situación que no es muy buena y se reitera, entonces dice, ¿y dónde están las soluciones? Alguien podría decir, es que no se está trabajando. Y si alguien me lo dice, le tengo que comprar esa idea. Pero yo estoy seguro que en el equipo sí se trabaja. Y se trabaja. Porque los mismos jugadores, muchachos, recuerden, han hablado desde que ya, David González llegó a Independiente a Medellín el año inmediatamente anterior, han hablado de una estupenda idea, que es una idea que los seduce, una idea que evidentemente les place, que les gusta, y que saben que con esa se va a triunfar. Pero muchachos, si a ustedes les encanta esa idea y creen que es el camino correcto, que es el sendero que los va a llevar al éxito, a obtener torneos, a brindarles satisfacciones a una hinchada y a una institución, ¿dónde están los respaldos de ustedes en la cancha, muchachos? ¿Dónde están los respaldos? Porque a uno lo que le gusta lo va y lo practica con gusto. Pero uno ve que hay acciones específicas donde hay unos errores que se vienen, repito, reiterando. Ahora, cierto es que Independiente Medellín ha perdido la posibilidad, por ejemplo, en sus dos últimos partidos, frente a Inter, acá en condición de local, y frente a Millonarios se pierde el partido por dos acciones específicas donde prácticamente la jugada es calcada. Errores individuales. Errores individuales. En eso estamos de acuerdo. Pero yo sí me quiero preguntar hasta dónde se han trabajado esos automatismos que son tan importantes en el fútbol. En este caso, automatismos defensivos. ¿Hasta qué punto se han trabajado, por ejemplo, los respaldos defensivos? Porque entre otras cosas, esos automatismos o respaldos defensivos sirven para neutralizar o subsanar errores individuales. Y a lo mejor esos errores individuales no aparecen si por ahí hay un buen automatismo, hay un buen respaldo. Y mire que no solamente han sido errores individuales, es que ha faltado respaldo colectivo también en el plantel. Ha faltado ser más vivos en Deportivo Independiente Medellín. Ahora, pareciera ser que la victoria parcial para Medellín o la ventaja parcial para el equipo del pueblo se volvió un enemigo. No sabemos administrarla. Y parece que le tuviéramos miedo a la victoria. Y se está volviendo casi que un problema mental que los últimos 15 minutos se transformaron en una historia de terror para el equipo del pueblo. Con Antiamérica perdimos en los últimos minutos, con Millonarios perdemos en los últimos minutos, con Inter nos empaten en los últimos minutos, Nacional nos empaten en los últimos minutos y otros partidos más donde se termina sufriendo. Me pareciera ser que se está volviendo un problema de carácter mental. Y lo otro es cuando al Medellín le expulsan un jugador como sucedió precisamente el día con Antiamillonarios, pues hombre, el rival nos agobia, el rival nos arrolla. Pero cuando el adversario es el que está en inferioridad numérica, no sabemos qué hacer, muchachos, no sabemos qué hacer. Y eso sí lo tiene que trabajar específicamente David González. Los técnicos tienen que trabajar con inferioridad numérica y con superioridad numérica. No solo cuando están 11 contra 11. Esos son ejercicios de semana que no pueden faltar y yo diría que todas las semanas se debe destinar un día para trabajar eso. No sé si David lo haga con Deportivo Independiente Medellín. Y lo otro que quiero destacar porque sé que los muchachos también están que se hablan, que se locutan. Uno se sabe claramente que el equipo del pueblo cuando va ganando los partidos está planteando los bloques muy, muy bajos. Es un bloque de 25, 30 metros después del arquero. Entonces, está dedicando a hacer partidos con tracción trasera, atrás, todo mundo. y Medellín tiene con qué manejar tracción delantera, Medellín tiene con qué trabajar la pelota, Medellín tiene con qué. Porque acuérdense que esa fue la idea que expuso David González cuando llegó Independiente Medellín, Medellín tiene con qué jugar más, evidentemente tiene con qué jugar más. Ahora, alguna vez, porque es que yo miro los partidos que ha perdido Medellín y los que le han empatado, jugando siempre atrás cuando se tira después de que se va en ventaja, yo veo que han sido varios de los partidos, varios de los partidos, entonces si esos partidos se han terminado o empatando o perdiendo después de que se empiezan ganando, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, no puedo seguir haciendo lo mismo porque siempre el resultado será igual. Alguna vez Tele Santana, siendo técnico de la selección de Brasil, si no estoy mal, creo que voy a parar el Mundial del 82, me corrige Johnson si estoy equivocado, pero creo que voy a parar el Mundial del 82 que diría la selección de Brasil en España. él dijo en alguna oportunidad la mejor manera de defenderse en el fútbol es con la pelota, con la pelota, decía Tele Santana y decía el hombre porque estableció una comparación, una metáfora, ponía, esto es como cuando dos individuos están en un duelo, que hay un arma solamente, entonces el que tenga el arma ese es el que puede seguramente sacar la diferencia en el combate con respecto al otro. Eso es lo mismo, pasa en el fútbol, el fútbol es una sola pelota, en el orden y en el sentido de que usted maneje la pelota, la tenga, pues en ese mismo orden de ideas vas a ofender al rival y no vas a permitir que el rival te ofenda o te hiera, decía Santana y eso es absolutamente cierto. Entonces, remato con esto, aquí en el grupo deportivo, por lo menos, que entre otras cosas es un grupo sano, aquí no hay gente mentirosa, yo aquí hay gente que expresa lo que siente, yo no veo ningún tipo de idea contra el personaje ni contra el técnico, aquí no tenemos nada en contra de David González, al contrario, le tenemos que agradecer demasiado por lo que fue como jugador y queremos que como técnico reedite las cosas que hizo, los éxitos que tuvo como jugador, pero simplemente hablar de unidad de juego que creemos, repito, por enésima vez es buena, pero que él tiene que entrar a reparar una serie de cosas para que esa idea lo lleve a buen puerto, para que pueda terminar de buena manera, aquí no hay enemigos de deportivo independiente de Medellín, aquí no hay enemigos de David González, porque es que uno no puede, repito, desearle el mal a lo que ama, lo dijimos la semana pasada, uno ama entrañablemente independiente Medellín, porque así nos enseñaron desde que estábamos niños, desde que teníamos 10 años, cuando nos empezaron a llevar al estadio Atanasio Girardot, y entonces esa herencia que para nosotros es una herencia hermosa, bonita, no vamos a terminar odiándola y querremos el equipo hasta que nos vamos de este planeta, señores, y hasta que el día último día que estemos aquí lo vamos a desear lo mejor a deportivo independiente me decir, existen criterios variados, por supuesto, hay quienes, y yo lo respeto, yo que el grupo se linchaba, pide la salida de David González, yo la verdad pensaría que hoy no sería ninguna solución, hoy no sería ninguna solución, yo aspiro y espero que David González empiece ese trabajo de recomposición, porque hasta ahora sigue adoleciendo del mismo, recomposiciones de los partidos que no terminen volteando, de la manera como casi siempre termina, porque es que la verdad viviendo la nómina de Independiente Medellín y ahora que vienen a reaparecer jugadores como el propio Bargüen, jugadores importantísimos seguramente, por lo menos su pasado ha sido muy brillante y uno espera que el Deportivo Independiente Medellín siga conservando esa línea, pues ahora que se recupere el jugador después en un mes de Puerto Rico uno se aspira que el equipo vuelva por sus esencias, se vuelva a meter dentro de su condición y capacidad futbolística, se meta dentro de los ocho y en Copa Libertadores de América siga avanzando. Inicialmente eso mi querido Camilo porque sé que los muchachos también quieren exponer sus pensamientos. Yo ahora mientras venía a la emisora también he escuchado un poco de la prensa local y me quedé con un comentario de Juan Felipe Cadavid y es este Medellín juega bien y él decía yo como hincha del Medellín estoy tranquilo porque sé que los procesos pueden tener este tipo de baches y el argumento principal que tenía él para hablar del Medellín era que Medellín no estaba perdiendo los puntos por su juego sino por cosas muy específicas del partido y también uno escucha otros programas y todo el proceso que se está haciendo en torno a David González la nueva sede la construcción de nuevas canchas las divisiones menores o sea realmente hay un proceso constituido de institución detrás de David González no es sólo deportivo el proyecto institucional del Medellín también está volcado en David González ahora sabiendo que el proyecto institucional del equipo está detrás de una persona como David González también tiene que implicar asumir ciertas responsabilidades y es que a mí como hincha desde muy pequeña siempre me llamaba la atención y buscaba siempre esas noticias que yo dijera el Medellín es una institución grande no sólo como equipo entonces siempre que salían noticias sobre que van a cambiar el bus que el nuevo diseño del bus que la sede que Medellín va a tener sede nueva que la sede Raúl Giraldo ese tipo de cosas a mí me llenaban de muchísima emoción porque eso implicaba un crecimiento institucional del equipo a pesar de eso la razón de ser de una institución es su equipo y los resultados deportivos de un equipo también o potencian o limitan el crecimiento de una institución a mí me llena de mucha tranquilidad ver el proyecto institucional del independiente Medellín y es ese proyecto en donde involucran divisiones menores es un proyecto en donde involucran también el crecimiento de marketing y de marca del equipo es un crecimiento congruente con la historia de Independiente Medellín porque para nadie es un secreto que Medellín a pesar de ser de los equipos grandes e históricos del país a nivel institucional todavía le faltaba crecer mucho más y en este momento siento yo como hincha que hay un crecimiento pero para volver a lo deportivo hay que asumir también que ese crecimiento institucional va de la mano con lo deportivo y escuchar a la prensa de Bogotá sobre cómo ven al equipo de David González y cómo ven otros equipos y otros hinchas al Medellín a mí me cuestiono un poco y de pronto me siento a pensar será que el Medellín o será que nosotros los hinchas somos muy duros con el equipo porque es que uno escucha a otros periodistas y todos hablan de que Medellín es un buen equipo no sólo en plantillas sino que también tiene buenos planteamientos y aquí entré algunas conclusiones una de mis primeras conclusiones y tal vez para mí es la más dolorosa es David González no es un mal técnico pero es un mal estratega y hay una diferencia entre ser técnico de fútbol y ser un estratega ¿por qué llegó a esa conclusión? Medellín los primeros tiempos son muy buenos primeros tiempos y de hecho se nota que David estudia a su rival pero una estratega es una persona que a medida en la que avanza el partido cambia su estrategia estratega adapta su estrategia al partido y al rival entonces una conclusión una de las conclusiones que saco grandes es David no es un mal técnico pero es un mal estratega ahora tampoco quiero sacar del costal de responsabilidades porque aquí no hay culpas de nadie aquí hay responsabilidades a los jugadores y es que en el momento en el que está el Medellín y David González lo decía en rueda de prensa que seguramente ahorita lo escucharemos también se necesita de líderes en el campo de juego y yo creo que en este momento Medellín adolece de ese tipo de liderazgo y no porque Daniel Torres sea un mal jugador no porque Andrés Cadavid sea un mal jugador no pero en este momento falta una voz dentro del campo de juego que asuma un poco más ese liderazgo porque creo que se ha vuelto también repetitivo la imagen de David González los últimos partidos gritando en la raya y el equipo pareciera que no lo entiende entonces yo estoy de acuerdo con Don Iván en que a mí me tranquiliza que el Medellín parece que tiene fútbol para darle vuelta a la situación mi preocupación acá ya es como la estrategia de David limita el potencial del equipo en la cancha y como también los propios jugadores limitan el potencial de sus compañeros porque es que y Don Iván ahorita lo decía el Medellín no tiene muchos automatismos en defensa y yo le agregaría otra palabra también es solidaridad en los últimos dos partidos Medellín lleva dos goles calcados el de Inter por un error de Jordi Monroy y el de Millonarios por un error de Edwin Cetré y en los dos goles la defensa está quieta oiga sin defender a David usted vio lo que le mandé Laura no en qué momento ah el gol de Millonarios sí ahí fuera el lugar para mí sí fuera el lugar de Cataño María no de María no es que es difícil de cogerlo un hincha me mandó la imagen y me dice Cami aquí esto hay que mirarlo bien sí, sí, ahí fuera el lugar y ahí fuera el lugar de Cataño que no la toca Cetré no hay un rebote de Cetré hay un pase directo ave María y se lo mandé a Iván Iván usted también lo vio sí, sí, sí lo estoy observando lo estoy observando y sí eso no salva la situación pero ahí fuera el lugar pero aún así es una cosa muy finísima una cosa muy finísima que tiene hasta cierto agente distractor pero evidentemente pareciera que sí existe huele de juego sí, es que o sea el que descubrió eso mis respetos la verdad es un perraco sí la verdad aquí ya Julián Pérez nuestro seguidor número uno número uno del rojo vivo me está diciendo mandame el gol ya te lo mando Pérez dale lado pero ya para cerrar a mí me llama mucho la atención también esa falta de solidaridad porque además del automatismo y estoy de acuerdo con Don Iván y creo que Don Iván y yo nuestro comentario los automatismos van mucho por el mismo lado pero también Alvarado Londoño están al lado de C3 si ustedes ven que C3 se está complicando con Cataño ¿por qué no le hacen un doblaje? y fue gigante y también hay pasividad en el gol contra Inter entonces también el automatismo y también la falta de solidaridad y ojo sentido común en la parte defensiva del Medellín le está cobrando factura entonces David tiene una porción de la responsabilidad y para mí la respuesta es buen técnico mal estratega pero la segunda parte de responsabilidad muchachos esto es fútbol y es fútbol profesional ¿dónde están los doblajes en la marca? ¿dónde están esos automatismos de los que habla Don Iván? porque Medellín ya lleva dos goles calcados y ojo para mí el tema de Andrés Cadavid también también limita el partido y para mí esa expulsión de Andrés Cadavid limita mucho el juego del Medellín y también condiciona mucho la reacción de Millonarios que ojo también hay Millonarios le da una lección a David González de qué hacer cuando el partido ya está en los 25 minutos finales ¿cómo someter a tu rival cuando tienes uno de más? ¿cómo aprovechar que tiene un jugador de más? pero además de eso muchachos ¿qué está pasando en la defensa? está faltando más sentido común más malicia indígena porque no puede ser que Cataño solito te recupere esa pelota teniendo dos jugadores al lado porque es que Alvarado y Londoño no tenían que correr 100 metros 40 metros 50 metros estaban a 20 metros 10 metros si hubiesen querido avanzar Laura caminando llegan así es caminando llegan así es ni que era tenía que correr así es entonces son muchas cosas pero acá en el costal de responsabilidades David González y sus jugadores porque ojo hay errores que están pasando en el Medellín que no son del técnico y eso tampoco lo podemos desconocer bueno quiero decir lo siguiente estando muy de acuerdo con lo que dicen los compañeros de lo que ha dicho Camilo lo que ha dicho Iván y lo que dijo Laura mire Medellín hoy por hoy es un equipo sin jerarquía ¿qué es jerarquía? jerarquía es superar las cosas que se vienen en contra y lograr el objetivo así de simple es la definición de jerarquía incluso cosas en contra provocadas por uno mismo si uno se está equivocando si el rival está mejor en determinado momento si el árbitro se equivoca si el terreno de juego no ayuda si el clima es horrible si la cancha esto cualquier cosa si el público propio está en contra de uno si los hinchas del rival apartan ah bueno y hablando de hinchas que pesar lo que ocurrió también con con hinchas de millonarios atacando hinchas del Medellín al final del encuentro lamentable lamentable ahora también no entiendo porque no se siguió aplicando en Colombia el tema de sancionar con ayuda del video el tema de la simulación porque Leonardo Castro es un muy buen jugador de fútbol nadie lo va a desconocer pero que payasada con esa jugada con cada payasada absoluta entonces también merecería que el que que si el reglamento todavía lo estipula miraran el video y lo sancionaran porque porque como lo dijo Laura eso terminó siendo determinante para lo que ocurrió en el partido entonces le vengo a decir no está mostrando Medellín jerarquía no está superando los malos momentos propios Ariste hay una cosa y que pena meterme en su comentario y es que David usted dijo que el equipo no iba a sufrir y créame que estamos sufriendo y la jerarquía es si saber sufrir y reponerse a los momentos dificultosos pero el equipo muchas veces la gasolina no le alcanza y son malos momentos en ese genérico del análisis de la temporada de Ariste donde Medellín ha jugado mal total le vengo a decir también para complementar lo mío que esto no es solo tema de entrenador yo no estoy muy de acuerdo con Laura le respeto su pensamiento sobre que David sea mal estratega creo que está en ese proceso de aprendizaje de muchas cosas y son errores que incluso cometen técnicos de mucho recorrido y experiencia porque mucha gente reclama la salida de David González reclamando la novatada que él aparentemente o el proceso de aprendizaje que apenas está viviendo pues voy a ir al recuerdo respetando ese pensamiento de quien lo diga que antes de David tuvimos dos técnicos de muchísima experiencia que terminaron saliendo por la puerta detrás del Medellín también Julio Belino Comenzaña que no es que no hayan hecho nada tampoco no estoy diciendo eso pero terminaron fracasando con el equipo Julio Comenzaña y Hernán Darío Gómez que en el tema de experiencia se llevan por los cachos a David González como en 40 reencarnaciones y con mis creencias teológicas la reencarnación no existe entonces se lo llevan por los cachos y tienen mucho más y terminan saliendo entonces no es solo el tema de experiencia y no es solo el tema de entrenador porque vengo a hacerme esta pregunta o sea si es válido preguntarse si es que David González tiene el talante y la capacidad para ser el técnico del Medellín también sería válido preguntar si muchos de los jugadores que están hoy por hoy en el Medellín son del nivel o de la capacidad para ponerse esa camiseta también hay que cuestionar los jugadores y lo decía Laura en el final de su cumpleaños de su comentario de su comentario también hay que mirar el tema de los jugadores si de verdad tienen la espalda tienen la mentalidad tienen las cosas que se necesitan para jugar en un equipo necesitado de resultados desesperados sus hinchas por saborear nuevamente las mieles de la gloria y el triunfo deportivo si tienen la capacidad de estar en una no sé en la segunda ciudad más importante de este país en un equipo que para bien o para mal tiene como espejo y rival en la ciudad otro que gana muy seguido entonces tendrán esa capacidad de soportar el desespero la ansiedad las ganas el furor que tiene el hincha del Medellín por volver a saborear el triunfo hay que mirar a esos jugadores hay que cuestionarlos a ellos también un jugador como Deiner Quiñones mucha gente dijo algunos yo leí a varias gente que en su momento decían yo no sé por qué traen a Deiner Deiner viene de irle mal en tal y cual equipo entonces será que si era el jugador como para traerlo o es que nos guiamos mucho en cómo es cuando pisa el balón y miramos ciertas cosas pero no nos damos cuenta de otras cosas que también son son valores que tiene que tener como requisito un jugador de fútbol para ser rendidor en un equipo entonces miremos los jugadores también muchos de ellos están en deuda y esa esa toma malas decisiones porque siendo cierto que en los dos goles que mencionó Laura donde hay errores de quienes están marcando la banda debió haber acompañamiento de compañeros para que no los alubieran tan fácil y ahí de quién es la culpa o sea el plan es del técnico de los jugadores me parece que es de ambos pero lógicamente qué pena con David hay una si se puede decir de alguna manera una responsabilidad mayor del técnico porque es que estas cosas vienen pasando entonces cuando están pasando y se repiten eso se corrige en las sesiones de entrenamiento entonces la agresividad dónde está dónde está el doblaje dónde están esos automatismos defensivos que necesita el equipo para que no suceda algo que él pide y es que no revienten la pelota porque si no la van a reventar es porque el jugador en el 1 a 1 también va a tener respaldo si no gana el 1 a 1 ahí en este caso le pasó a Monroy y le pasó a C3 oye aquí contaba Laura el otro día que el técnico del equipo brasileño que nos visitó en Copa Libertadores había hablado con el técnico de Atlético Nacional y le contó detalles especialmente de jugadores forma de juego y tiempo en el partido donde el Medellín empezaba a mostrar flaquezas a mostrar debilidades hombre yo aquí entre nos voy a contar algo hablando con mi hermano me dice es que David tiene que entender algo oiga para lo que me dice mi hermano es que abro comillas es que David tiene que entender algo el Medellín va a recibir un gol y lo va a recibir faltando 15 minutos para acabar todos los partidos cierro comillas porque así se está volviendo entonces como como eso ya está estipulado ya usted busca versículo tal del libro según San no sé qué ahí dice que Medellín este Medellín actual en los últimos 15 minutos va a recibir un gol por A o por B lo va a recibir entonces Medellín tiene que llegar a ese tiempo ganando 2 a 0 el partido para poder ganarlo no o sea ahí entra lo que usted está diciendo Camilo pues el técnico se tiene que dar cuenta de cosas que están pasando y le tiene que buscar solución con los jugadores enseñarles a tomar mejores decisiones y no coartarles entonces el que puedan reventar la pelota yo prefiero algo bien antiestético pero bien funcional o sea yo a mí de qué me sirve el almuerzo servido en una bandeja de oro si la comida no me gusta prefiero comer en una coquita de plástico pero que la comida sea deliciosa a mí la estética me importa un pepino a mí me importa más lo funcional lo digo a término personal y perdón por tomarme ese atrevimiento pero no le quite la oportunidad o el derecho o la posibilidad al jugador de tirar el balón a la grandísima porra con tal de que el equipo no reciba un gol no le quite esa posibilidad al jugador yo me imagino para escuchar yo me imagino para escuchar a Manu y venir con Richie porque ya nos colgamos y Richie tiene que ir que después de estos dos capazos como decimos coloquialmente aprendieron yo esperaría pues y que el miércoles y el domingo en Bucaramanga si están en una hogada y parecía la revienten pues o no o no Manu a mí sí y yo quiero empezar mi comentario recordando de que el objetivo que se trazó David González así suele repetitivo es quedar campeón este semestre fue él el que se puso la hora tan alta y en este momento haciendo cuentas el equipo todavía puede clasificarse porque incluso no depende de los resultados de ningún otro equipo depende absolutamente de ellos y como yo te lo decía en la última transmisión en el Atanasio no le estamos pidiendo a David que se meta de primero que sea el líder de los cuadrangulares no le estamos pidiendo que clasifique a los ocho y a partir de ahí como todos sabemos se juega casi que un nuevo torneo yo no sé si lo que está viviendo en este momento Medellín se pueda llamar crisis porque si bien tiene una necesidad grande en la liga pues los resultados en Copa Libertadores lo respaldan pero definitivamente si no es una crisis es una cantidad acumulada de cosas por mejorar de cosas por mejorar entre las decisiones del cuerpo técnico de cosas por mejorar seguramente en cómo se maneja y se transmite la información dentro del equipo y también de las decisiones que toman los jugadores dentro del campo porque definitivamente yo creo que ese comentario se hace mucho tiempo pero si esa plantilla es de jugadores profesionales es porque tenían algo diferencial que los diez mil niños que cuando ellos nacieron y empezaron a formarse como jugadores de fútbol querían serlos y eso es lo que tienen que mostrar en este momento porque realmente están cometiendo errores infantiles errores que son de la base del fútbol que es casi que lo primero que se le enseña a un jugador de fútbol y que son en este momento los que tienen de cierta manera enterrado al equipo ojalá pues este este miércoles seguramente con sintiendo la presión de la hinchada porque la hinchada de Medellín pues es una hinchada que tampoco es que asista masivamente al estadio pero que los que van cuando las cosas están bien se hacen sentir y cuando las cosas están mal también se hacen sentir entonces que este miércoles con con la presión de la hinchada sepan de nuevo convertir los hirvidos en aplausos y aprovechen porque todo hay que decirlo la mala situación que también viene del calo que no sea esa historia que Medellín no se cansa de repetir y que a mi papá le encanta recordarme la que Medellín es levanta muertos yo espero que eso no pase el miércoles porque definitivamente debe ser la historia de de empezar a sumar nuevamente y de tomar rumbo en la liga que eso definitivamente como lo hemos venido diciendo pues le va a dar confiabilidad al equipo de cara a lo que es Copa Libertadores para mi ya hablando muy puntualmente del partido de millonarios para mi pues Medellín hacía un buen juego un planteamiento un tanto defensivo pero hacía un buen juego en el primer tiempo luego hay que darle toda la validez a lo que hizo el equipo local y para mi jugó muchísimo mejor que Medellín quedó muchísimas opciones de gol y pues gracias a eso se fueron en ventaja una lástima lo que pasa en la cancha con la expulsión injusta de Andrés Cadavid y con el show que hace Leonardo Castro que para mi justamente desde ahí empieza la violencia en el fútbol no puede ser posible que un jugador profesional que literal vive como rey porque los jugadores de fútbol ganan unos salarios impresionantes de cuenta del espectáculo hagan ese tipo de show y perjudiquen valga la redundancia el espectáculo es una lástima que no se pueda tomar cartas sobre el asunto que no pueda haber una sanción al jugador y yo creo que también estas cosas pues deberían pensar en replantear la norma del VAR de que solamente pues puede influir en esos tres momentos y en ese momento específico de cuando es roja directa porque indiscutiblemente una doble amarilla pues también conlleva a la expulsión de un jugador entonces si una doble amarilla no está bien sacada si se puede decir así o el árbitro lo hace mal y el VAR tiene como corregir esa decisión pues yo creo que debería intervenir para revisar y nos contarán los muchachos si saben algo del tema de John Palacios porque bueno pues cada vida está expulsado John Palacios tenía molestias entonces no sé si tendríamos que ver a Víctor con Tegüe el próximo miércoles y de pronto en la banda en la banda un sub 20 y que que todos se pongan en tono así como la hinchada está sacudida tienen que también estar sacudidas las directivas el cuerpo técnico y los jugadores porque es responsabilidad de todos sacar a Medellín adelante Gijoma Pajurri perfumes y losiones encuentran las mejores esencias y fragancias al por mayor y al detal réplicas y originales de todas las marcas olor que perdura todo el día o noche sensación que inspira tus sentidos haz tu pedido al Whatsapp 324 93 15 87 síguenos en redes si escuchas al rojo vivo tu compra por tu compra te damos obsequio Gijoma Pajurri 324 93 15 87 galería creativa marquetería vidrios espejos en todos los tamaños cabinas de baño soportes para TV venta de cuadros y lensografía domicilios en el 313 637 28 41 sector en Vigado calle 46 sur número 43 a 17 visita nuestras redes sociales galería creativa Horto Río una sonrisa con tu diente natural es 37 años iluminando caras estamos ubicados en la torre médica de ciudad del río consultorio 925 teléfono 604 235 088 313 609 0122 arroba Horto Río guión bajo Medellín reparación y mantenimiento de nevera lavadoras congeladores enfriadores y camas atendemos todas las marcas Héctor Sánchez técnico y gerente estamos en la carrera 53 número 34 282 Barrio Indomérica en Itagüí teléfono 604 374 32 77 y WhatsApp 312 266 3800 conocimiento de honestidad es nuestro lema empanadas el machetico empanadas de carne papa repa de huevo papa rellena palo de queso local 312 centro comercial alma centro si excusas al rojo vivo tu bebida es gratis empanadas el machetico las de toda la vida urgencias dentales y laboratorio Ramefe protesis fija en porcelana tratamiento de ortodoncia trabajo garantizado Ramefe en la calle 52 número 54 14 tercer piso celular 311 337 1212 baños turcos y servicios todo en turco sauna y jacuzzi fabricación reparación y mantenimiento estamos cerca del éxito de Itagüí servicio a domicilio en el 444 82 87 soy de Medellín a mucho orgullo papa y soy muy feliz mucho mismo mucho estás escuchando al rojo vivo como este güey 1350 AM sintonízate le negaron le negaron la pensión de sobrevivientes la pensión de invalidez o requiere cambiar de fondo privado a colpensiones llame al abogado Raúl Cataño celular 300 323 72 36 300 323 72 36 o visítelo en el edificio Bolsa de Medellín Parque de Berrío oficina 314 abogado Raúl Cataño línea fija 322 79 95 y verás que pensionarse si es posible 322 7995 si aún no tienes protección funeraria afílate a la asociación mutual Santa Clara sin moverte de tu casa solo llámanos al 512 en noventa y siete cincuenta y uno o al tres cincuenta seis diecinueve cero siete treinta y nueve colchones adorables los únicos indeformables duerma bien en un colchón de colchones adorables con la mejor calidad y los mejores precios solicite su crédito ya mismo de venta en todos los almacenes hogar y moda colchones adorables los únicos indeformables teléfono cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y dos ochenta y cuatro doctora Sandra Sandra Valoyes especialista en odontología estética y rehabilitación en Brasil odontología integral y especializada diseño dental de alta estética implantología ortodoncia periodoncia endodoncia y rehabilitación calle cuarenta y cinco número cuarenta y nueve cero tres en Itagüí teléfono seis cero cuatro cuatro veintitrés ochenta cero uno whatsapp tres veinte cinco noventa y uno noventa y dos cero siete en instagram arroba derea punto Sandra Valoyes en varias evoluciona avanza el cambio de recolección de residuos en Medellín que ahora serán las noches conoce más en la línea amiga del aseo seis cero cuatro cuatro cuarenta y cuatro cincuenta y seis treinta y seis y en triple w punto en varias punto com punto com lion eventos un lugar excelente con todo lo inolvidable y fascinante para hacer realidad sus sueños lion acogedor fino y agradable la reunión social que quiere lion eventos la tiene venga lion venga la calle treinta y doce setenta y cinco seis ciento cuarenta y cinco o hablemos en el tres quince cinco sesenta y nueve cuarenta y dos cero seis búsquenos en instagram y facebook rayon eventos más allá de tus sueños al rojo vivo radio y ondas de la montaña tan paisas como vos continuamos en el rojo vivo din bueno vamos a saludar a los oyentes que están conectados en nuestro facebook live como juan esteban vera luís molina fabio fabio restrepo jader guitriago nos escribe verdad no entiendo ese concepto de laura buen técnico y mala estratega entonces en los equipos hay que contratar a dos personas uno que entrene y otro que plantee los partidos luz cuartas escribe estamos pagando por ser una hinchada conformista en muchas ocasiones saludo para cruz andy juan camilo galindo marta nubia alejandro andrés orozco por aquí nos escribe john darío taborda tenemos un técnico que no sabe y unos jugadores que no sé cómo llegaron al profesionalismo da penar jugadores como setre monroy monroy marulanda pardo entre paréntesis ya no da más cada vid batalla mejor dicho no tenemos nada ni siquiera tenemos preparar preparador físico que vergüenza saluda wilson rojo a marlenin pimienta a mario fernando torres luigi losano rx juan david restrepo escribe campeón de positivismo entre paréntesis signo de interrogación rubén díaz tiene que tener un rendimiento del setenta y nueve por ciento para clasificar nos escribe por acá también te hago rojo hasta cuando pipe pardo perverso y egoísta álvaro y jose muchas gracias por estarnos viendo y por acá preguntan a bueno escribe dorian arbey posada por dios cuáles resultados sólo un juego acá y lo empató manu definitiva este programa del general lo volvió davidista que vergüenza para la hinchada saludemos a jonathan a henry a walter y a erica que nos están viendo por el facebook live dijo mapahurri perfumes ilusiones encuentran las mejores esencias y fragancias al por mayor al de tal réplicas y originales de todas las marcas olor que perdura todo el día y la noche sensación que inspira tus sentidos haz tus pedidos al whatsapp 3 24 93 15 87 síguenos en redes sociales si escuchas al rojo vivo y realizas tu compra te damos obsequios dijo mapahurri 3 24 93 15 87 galería creativa marquetería vidrios espejos en todos los tamaños cabina de baño soportes para tv venta de cuadros silencio grafía domicilios en el 3 13 6 37 28 41 sector en vigado calle 46 sur número 43 a 17 visita nuestras redes sociales galería creativa empanadas el machetico empanadas de carne papa repa de huevo papa rellena palo de queso local 3 12 centro comercial al más centros y escuchas al rojo vivo tu bebidas gratis empanadas el machetico las de toda la vida escuchemos invitado en el rojo vivo radio mi estimado dani se trata del técnico david gonzález estas son las palabras del entrenador en la rueda de prensa posterior al partido del fin de semana es una sensación un poco parecida a la del partido entre semana por copa libertadores donde el gol del empate de millonarios viene por una situación muy parecida que lastimosamente se toma una mala decisión que termina con un gol en nuestro arco después seguro lo que le preguntan a jonathan la expulsión de cada vida obviamente implica tener que hacer unos cambios tener un hombre menos en una plaza y con un rival como este y ya tarde el partido obviamente con todo el desgaste de los minutos hace que el equipo el equipo rival se tenga encima y así terminan encontrando el segundo gol si preocupado estoy seguro hay que hay que entender también que contra millonarios normalmente los planteamientos que hemos hecho en donde en donde armamos un bloque medio y tratamos de más o menos esperar un poco que hacen su línea defensiva nos ha dado mucho resultado los últimos dos partidos que jugamos aquí terminamos haciendo ver mal a millonarios el partido de hoy a mi parecer iba encaminado más o menos a lo mismo es un equipo que por todo su volumen ofensivo deja muchos espacios en la parte de atrás y esa era la idea poder aprovecharlos y en realidad pudimos tener en varias transiciones la oportunidad de pronto irnos más arriba en el marcador pero sí seguro que hay que revisar que tendremos que mirar qué ajustes vamos a hacer para tratar de que además de ser más ofensivos podamos también crear más oportunidades de gol porque eso sí es algo que nos está faltando no estamos no estamos llegando lo suficientemente claros al arco contrario para definir los partidos esa estructura con los dos puntas es algo que no es extraño para nosotros es algo que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo ahora por la lesión de díver tuvimos una seguidilla de partidos donde no lo hicimos era simplemente tratar de poder es de tener ese poderío ofensivo díver es un hombre que junto con luciano hacen sentir incómodos a cualquier línea defensiva y ya aquí lo han hecho muchas veces obviamente no no eran dos hombres en punta a punta porque luciano bajaba un poco a hacer el trabajo que inicialmente estaba haciendo pipe pero es una de las opciones que nosotros tenemos para tratar de ganar más volumen para poder tratar de sumar más hombres ahí en esa parte en esa parte medular y esperaremos poder seguirlo haciendo en partidos venideros creo que ya cuando son varios los partidos en los que empieza a pasar siempre lo mismo el contenido mental empieza a ser importante es muy posible que ganando 1-0 y empieza a promediar el segundo tiempo y es normal que de pronto por la cabeza de algunos de los muchachos pase que no nos puede pasar lo mismo y el problema es que cuando uno piense cuando uno piensa que no me puede pasar lo mismo lo que está diciendo es que me pase lo mismo entonces eso es algo que tenemos que erradicar es muy fácil decirlo y no tan fácil hacerlo pero definitivamente es algo que es un componente mental y que lo tenemos que eliminar una nueve richie reparación y mantenimiento de nevera lavadoras congeladoras sembradores y cabas atendemos todas las marcas héctor sánchez técnico y gerente estamos en la carrera cincuenta y tres 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 cero cuatro tres tres cero cuatro treinta y dos cero 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 conocimiento de honestidad es nuestro lema orto río una sonrisa con tus dientes naturales treinta y siete años iluminando caras estamos ubicados en la torre médica del sur del río consultorio nueve veinticinco teléfono seis cero cuatro treinta y cinco cero ocho ochenta y ocho y tres tres seis cero nueve cero uno veintidós arroba orto río john bajo medellín drama cómo estamos que hubo camilo un saludo para usted para todos los compañeros para para la hincha del poderoso hombre y bueno no pasando maluco estos días desde el domingo y hoy muy maluco muy maluco pero se siempre dice que le gusta venir a los programas cuando la cosa está así sí claro hay que dar la cara pero lo que me refiero es nosotros en el tema de de que ya lo han hablado y ustedes lo han lo han explicado muy bien pues obviamente la crítica la crítica vale en este momento porque a mí no me gusta que el equipo juegue a tramos bien y lo que necesitamos es continuidad no me gusta que un equipo retroceda y termina defendiéndose no me gusta a veces la pasividad del técnico en ciertas ocasiones pero necesitamos un discurso diferente porque a veces la autocrítica pues tiene que ser otra yo siempre lo he dicho yo apoyo los procesos o proyectos como los quieran llamar independientemente si es bonillo con mesaña leonel sube el día zambrano y bobadilla que bueno tuviéramos un técnico muchos años y quisiera que el señor gonzález estuviera pero hermano usted tiene que pellizcar tiene que pellizcar él es responsable y también los jugadores son culpables yo no sé quién es culpable y quién es responsable quién es responsable o es culpable pero yo entreno hago sesiones de trabajo más de 50 en el semestre y el jugador pierde duelos el jugador es pasivo el jugador no nos tenemos que volver un poquito malos y yo veo que al técnico no es malo no es malo comillas hablo de malo es malicia malicia esa es la parte que yo estoy mirando entonces me han dicho mucha gente hermanos y cambiémoslo ya y bueno listo que tomen la decisión y lo cambien ya lo cambien ya no sé por qué no sé por qué es que cualquiera en este momento es mejor que david eso es cualquiera eso son falacias pero también se los voy a decir hermano entonces que él se pellizque que hablen con él la comisión técnica y hay una parte que a mí no me está cuadrando los ayudantes de david lo que pasa es que alguien me dijo los cambios se demoran por ellos no y siempre mira la tablet ah hermano en un hincha me dijo que las tomas y ya lo hablamos el otro día usted no ve que david siempre antes de hacer un cambio tiene que mirar la tablet y pues yo no sé o sea o sea yo soy un convencido que las las la tecnología las ideas nuevas son muy buenas las ideas nuevas las ideas juveniles son muy buenas pero pero tampoco se puede desconocer al viejo es que hay una cosa que se llama experiencia sagacidad a la hora de tomar decisiones y todo el cuento en el tema es acamellín está tomando un riesgo ante el aprendizaje david aprendemos los viejos también imagínese david que está arrancando y lo está matando esa falta de experiencia exacto es el el riesgo que se toma ante el buscar que david sea el técnico y que y que aprenda y que eso lo llega al resultado o cortar el proceso porque mal o bien el proceso si está existiendo o sea a ver le tengo una pregunta un escenario diferente el proceso debe ser institucional no claro un escenario diferente si mellín tuviera seis puntos más estaban los ocho seguro cierto y y estaríamos con las con la marea baja acá hay una cosa que no podemos negar y no podemos dejar de mencionar porque lamentable se hace hasta que gane y es la final del 7 de diciembre o sea eso 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 es hombre no nos digamos mentiras ese es el 27 de junio del hincha del medellín no nos digamos mentiras el que opine diferente pues o sea yo entiendo esa esa situación de la polarización de lo que está pasando con nosotros iván y es que el mundo medellín es parecido a la república de colombia un mundo dividido en dos al que uno llaman conformistas y al que uno llaman exigentes al que uno llaman tóxicos y otros llaman amor un ejemplo no 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 amor a los que uno llaman ensanduchados y otros llaman radicales como usted quiera como usted quiera le pone la terminología que quiere créame que se la compro y creo que la aceptaríamos mucho hay otro de viudas exacto la vida de este exacto exacto entonces acá el tema no sé hasta qué punto sea ese riesgo sobre david o que en ese que decía la hora ahorita o es que si hemos sido muy duros o es que si hemos sido muy duros porque pues mal o bien si está necesita un rendimiento igual y para que igual y de su opinión casi el 75 por ciento para clasificar a los ocho gravísimo pero 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 al mismo tiempo pero al mismo tiempo pues eliminado no está o sea que mientras usted no esté eliminado el objetivo se mantiene pero bueno qué decisión tomar el hincha habla sáquenlo ya que está a tiempo incluso me sorprendió porque yo mucho atrás mucho en muchos tiempo atrás tuve una discusión con alguien de twitter usted lo conoce la hora usted lo conoce rafa y este fin de semana vi que reguló y ya dijo yo apoyé este producto o sea algo parecido incluso a lo de marco a lo del general marco antonio terminó que derrotándose si terminó derrotándose y que porque está la libertadores entonces sí se puede hacer el cambio de técnico sacar un técnico genera un montón de cosas y es o se reactivan los jugadores porque ya después de ahí usted señala los jugadores normalmente es así o siguen igual o siguen igual que hacer esta situación no la sabemos de memoria la historia del medellín siempre muestra el equipo por esta época en su gran mayoría por fuera de los ocho y todos con los pelos de punta y eso es lo que hay que cambiar y eso fue lo que nos vendió david gonzález que eso tenía que cambiar y no y en el año que lleva por esta época las dos veces hemos estado igual a mí lo yo le hago la pregunta que le quería hacer para todos la pregunta es ustedes consideran rafa y van las compañeras los compañeros y los oyentes también consideran que todos los errores de david gonzález cuando él se equivoca es por causa de inexperiencia o es por causa de que él tiene una convicción y creen en una forma de hacer las cosas se puede señalar rafa que cuando se equivoca el técnico es que no es que le falta experiencia o eso ya se vuelve un discurso del que se pega todo el mundo porque hay una realidad él es un técnico nuevo ahí está iván eso es claro ah hombre qué pena es que creí que ya se había ido iván que me me dije usted qué opina de todo esto iván alberto estaban iván ahí iván que me decía que me decía que usted qué opina lo que estamos hablando acá en la mesa iban pues hombre en torno a la diversidad de pensamientos de criterios que existe entre la hinchada y entre todas las personas que estén alrededor de una institución como independiente medellín todas pueden ser válidas yo yo soy muy respetuoso de analizar cada posición y de encontrar razones en cada una de ellas lo que pasa es que una cosa es su verdad otra cosa es mi verdad y otra cosa es la verdad todo en la vida tiene un justo medio que evidentemente es el que se debe ajustar a todas las realidades yo siento que que en deportivo independiente medellín hoy más allá de que haya tóxicos no tóxicos que haya inconformes conformes yo creo que hoy lo que hay que decir es que en independiente medellín en desde el aspecto deportivo si hay que corregir algunas cosas no dar un viraje de 180 grados creería yo como están proponiendo muchas personas cuando algo se es considerado bueno decimos bueno a lo bueno hay que darle continuidad simplemente ir corrigiendo cosas que bueno que dijimos iniciando este programa y tratando de hacer algunos ajustes para que esas cosas buenas evidentemente terminen llevándole al éxito al equipo porque cuando hay algo bueno uno lo ideal mire hombre lo ideal a veces no es demoler la casa completamente si usted en la casa usted tiene dinero para mejorar su casa y hay cosas en su hogar en su casa en su edificación que puede dejar pues construya sobre esa base no demuela completamente entonces yo quería que vaya de todas las pensamientos los pensamientos las posiciones que puedan existir en torno a la situación actual de deportivo independiente medellín hay que tratar de conservar lo bueno y construir sobre esas cosas buenas bueno vamos a leer un poco los comentarios por acá nos escribe oscar y van gil y entonces porque cuando se tiene uno de más porque no haces lo mismo te quedó grande esa vuelta recapacita y da un paso al costado no sé qué están discutiendo ahí fuera fuera ya estás pasado de oportunidades y nada de nada dice por acá mientras la vía sé no va a pasar nada porque no tenemos técnico táctico tenemos un aprendiz inexperto que apenas está dando sus primeros pasos ok a ver la u y rafa y aristí para escuchar también que no sea su posición clasificar a los ocho es una obligación no podemos negar es lo mínimo mirando el calendario decir hoy que ilusionémonos es mentir no no el presidente del equipo no genera esa confianza uno ve el calendario uno ve el calendario y uno dice es posible eso es verdad uno ve el calendario y uno dice es posible ¿cuántos de local hay? ¿cinco? cinco y tres por fuera porque eso es como una balanza Camilo usted lo ve posible pero después empieza a pensar en los equivocaciones de David en rendimiento de jugadores en lesiones en los errores individuales en las fallas colectivas y empieza usted a disminuir esa esa creencia de que el logro se pueda dar pero yo pensé que teníamos no dos nóminas pero si recambio es una pregunta buena de hacer yo lo pensé no es que hay un montón de jugadores que la verdad yo lo pensé o sea usted empezara a colocar a Iner Quiñones para continuar en junio y póngale el interrogante y se lo puede poner de doble renguido el partido de libertadores que ustedes lo analizaron para mí esos 20 minutos 30 minutos ese internacional yo lo vi súper o sea súper o sea por más más que nosotros o sea yo decía pues puchan pues como era con Fluminense con Flamengo con bueno los brasileros se veían en la parte técnica mejor que nosotros más rápidos en lo físico en lo físico todos los duelos los perdíamos al final fue porque Daniel Torres y creo que Alvarado metieron y bueno y con pelotas aunque yo yo me he visto un montón de ese partido y a mí me sigue gustando el primer tiempo claro a excepción de esos 15 iniciales los 15 no bailaron donde nos quitaron las pelotas pero no fue todo el primer tiempo pero que uno diga pues que fue exactamente no fue todo el primer tiempo lo que pasa es que usted entregale la pelota al rival en cualquier momento dale vida y hay un término que creo que yo no sé lo he escuchado a ustedes o lo leía y yo decía listo replegar retroceder sí retroceder es por qué porque te querés defender porque te querés defender entonces o sea no querés afrontar el riesgo tengamos en cuenta Rafa y uno ve el Medellín es tan predecible que en Bogotá nos iban a empatar van dos jugadores nos iban a empatar y nos iban a ganar oiga Rafa van dos jugadores muy representativos que reconocen que esa decisión de 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 hundirse el equipo es decir de jugar muy cerca de su propio portero es decisión de los jugadores en la cancha lo dijo lo dijo Pons y lo dijo Daniel Torres y no cualquiera entonces señores traen la parte mental ¿dónde está la parte mental de Independencia de Medellín? porque entonces el técnico se está dejando meter ese esa vaca diciendo ah no hermano por eso es que miramos a como los que a ustedes les da miedo jugar fútbol aquí en Colombia le tiene que decir a Paul le tiene que decir a Cadavid yo he visto a Daniel Torres en el clásico sacando el equipo al señor González y también vi a Cadavid esperen 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 dando la la orden de esperen esperen en un ataque nacional lo vi entonces yo digo bueno entonces desobediencia nos da miedo afrontar y jugar y seguir atacando las decisiones le decía ahora Laura entonces son cinco repeticiones en los mismos goles 87-86 entonces no está trabajando a eso no le están haciendo caso o es que no entra el mensaje y no le hagan caso o no le entiende el equipo no le entienden los jugadores no sé eso es algo que un montón de interrogantes que dejamos sobre la mesa arrancando un programa y es bueno quien tiene la responsabilidad porque es que exacto porque es que vemos a todo el mundo incluso desde la tribuna incluso desde los medios de comunicación señalando a unos a otros otros señalamos al técnico otros señalamos al directivo que porque no invierte bueno quien toma pues la responsabilidad de lo que está pasando los hinchas los que estamos acá también que hemos apoyado alguna vez este proyecto por eso Rafa por eso Rafa estoy en eso una parte dice que el culpable es el técnico otros decimos que perdón unos decimos que es el técnico por su forma de dirección a los juegos otros dicen que son los jugadores otros manifiestan que es Raúl y compañía que porque no hubo inversión de categoría otros dicen que son los hinchas mediocres que no apoyan otros dicen que es la toxicidad de los hinchas que todo lo critican bueno quien va a tomar pues la responsabilidad quien va a tomar pues la responsabilidad y la verdad no es que no es que haya una crisis institucional porque Laura ahorita nos dio un recuento de cosas buenas pero hay una crisis deportiva en la liga en la liga ojo es que la libertadora es malo bien va de tercero con un punto a mi me tenía me tenía me ha tenido afectado pues obviamente uno el Medellín es increíble que le dañe a uno el fin de semana pero pero más que eso es pelear con los amigos pelear con los amigos de tribuna pelear con los amigos de los whatsapp de los grupos el Medellín genera eso pues es que lo bonito que en cualquier momento eso se arregla no y yo les decía en un grupo muchachos si ustedes no están de acuerdo con un concepto de alguno mío yo no tengo problema en retirarme porque igual me lo van a encontrar en el estadio y los vamos a abrazar o algún día vamos a celebrar claro o sea eso así es el hincha del Medellín pero yo no quiero ser el enemigo de otro porque usted piensa diferente a mí pero sin ser enemigo Rafa los hinchas si se distancian un poquito unos con otros porque esas posiciones antagónicas pero son posiciones momentáneas desde que no se pase a lo físico créanme si usted no quiere el bien para el equipo le dice el uno al otro porque eso es tan conformista no quiere ser bien para el equipo el otro le dice si el equipo estás envenenando con conceptos si el equipo empieza a ganar a lograr títulos se calma todo el mundo no se calma todo el mundo créanme que todos nos vamos a volver a recoger en el mismo bus eso es lo más ahí no estamos descubriendo el agua lo que pasa es que aquí hay una conjetura que viene del 7 de diciembre que a unos nos dolió más que a otros o que unos han olvidado más fácil que otros exacto y que ya siguen su camino y acá yo no sé pero lo hablamos al término de la final para escuchar a Wally que me da pena con él que dijimos ojo David esta derrota te hace cargar una mochila pesadísima y me recuerdo palabras suyas cada vez que suceda algo se la van a recordar y eso está pasando palabras de Aristizaba y antes de que siga Gualtiño conozco de uno de un jugador que está en un tratamiento psicológico con alguien después del 7 de diciembre y todavía y no lo puede y todavía no lo supera y todavía no lo supera él él quedó totalmente afectado y con todos estos comentarios más obviamente y uno dice y con los resultados que están dando pero muy mamoncito a mí me dijo pero muy mamoncito es un jugador previsional créame que eso eso quedó eso quedó uno quedó rayado uno quedó rayado Wally que pena ¿qué son los procesos en el fútbol colombiano? pregunta hoy el líder en el fútbol profesional colombiano Millonarios su técnico Alberto Gamero 7 ligas 3 no clasificó no ha sido campeón no ha visto ningún hincha Millonarios putear a su técnico puesto 11 Pise Restrepo 12 David González 14 Alejandro Restrepo actual campeón 16 Hernandario Gómez 17 Pedro Sarmiento 19 Alexis García 20 Jorge Luis Pinto 7 vacantes entonces deben haber en el fútbol profesional colombiano Aldo Boadilla Alexis Mendoza Julio Comezaña Hernandario Gómez salieron puteados del Atanasio Raúl Giraldo llegó un día 18 quieren el técnico 18 felicitación muy caro y muchos de esos que usted menciona Wally de muchísimo más recorrido y experiencia que el propio David González yo ahorita le estaba preguntando y usted me iba a responder la pregunta que yo hice Rafa respecto a ver si todo lo que cuando David se equivoca hay que achacarle cada error que él comete a la inexperiencia ¿será que sí? yo creo que pesa ¿será que sí? yo creo que pesa que pesa pero pero yo no es que lo conozca pero si si he tenido algún contacto con ellos y yo digo uno mal acompañado no mal no no mal asesorado ¿cierto? no recibe el mensaje o la información como dicen ellos y dos uno te tiene que bajar un poquito del ego y de ese de eso donde uno está encaramado a mí eso del ego va para todos eso va para todos sí todos me dice un periodista que entrevista presidentes yo estuve en la casa del señor González presidente de presidente de Colombia presidente de Colombia el anterior este estuve en la casa de David González y nadie como él me había intimidado me intimidó ese señor ¿sí? y él no es futbolero es un escritor lo necesita para un libro y es un escritor me intimidó yo no sé si por su conocimiento por qué por su ego no tengo idea no sé de qué pero a eso me refiero muchachos yo no sé en la pregunta suya yo digo que hay de de mucho un poquito de todo sí claro pero si convengamos una cosa no todos los errores de David se le pueden achacar que son todos por inexperiencia porque el profesor es porque él aprendió a hacer las cosas de tal manera y las hace así se lo va a decir y seguramente la seguirá haciendo así aunque sea muy experto hablé con un entrenador con el equipo del frente sí un entrenador no de profesional sino de menores sí y a mí me hizo la entrevista el profesor Lucas Lucas González Lucas no la entrevista la entrevista para llegar a Nacional él se fue y consiguió la oportunidad de irse a Águilas sí es un científico es experto en periodización exactamente profesor de muchos profes acá y sabe que él no tiene experiencia pero sabe que hizo se acompañó de Alexis Enríquez del que le hace el trabajo sucio el camerino que tiene más experiencia que él claro y yo no veo pero como hay buenos yo no veo que no veo ni a un Montoya ni a un Chusco ni a un ex jugador de nosotros o un tipo de esos ahí no tienen el Chusco en el equipo técnico yo no lo veo ahí en el banco yo no lo veo en los entrenamientos pero mire como usted puede hablar de buenas experiencias de eso pues a mí siempre me llega a la memoria la selección Colombia con Leónel dirigiendo y el asistente era el papá de Leónel futbolísticamente hablando con Mezaña y esa relación no funcionó exacto por eso a veces que sepa si yo no lo hago de fútbol se vuelve un problema a veces no tengo camerino y yo veo que los asistentes de David no tienen eso a eso me refiero es una de mis percepciones es una de mis cuestionamientos por lo que pasa ahora es muy fácil porque estamos haciendo muy mala campaña entonces uno sale con todo eso no sé si bueno escuchemos escuchemos otro invitado Dani aquí en el Rojo Vivo Radio se trata del lateral Jonathan Marulanda que también da sus impresiones del partido en la rueda de prensa yo creo que una tarjeta roja un hombre menos en una plaza como esta siempre va a ser complicada siempre va a condicionar pronto ya un hombre menos no poder ir con el mismo ímpetu de ir a buscar un gol pues yo creo que que si nos condiciona un poco pero bueno son situaciones del juego yo creo que lo que veníamos a plantear a proponer pues bueno sabemos lo que es Millonarios acá su local iba a salir también con ese ímpetu el bloque medio de nosotros estaba yo creo que fuerte yo creo que y defensivamente estábamos bien parados obviamente el ímpetu vuelvo y reitero de ellos nos hace hundir un poco pero nosotros nos sentimos bien ahí también y fuertes yo creo que tratamos de manejar yo creo que también es hora de nosotros asumir ese tipo de errores que estamos cometiendo porque yo creo que Millonarios no tenía como viendo no tenía como por encima de la tenencia de que de pronto nos hundía una cosa que es normal y es del juego pero nosotros también veníamos con esa idea de que en algún momento podía pasar eso y como te digo errores de nosotros que realmente tenemos que asumirlos nos descontrola un partido que yo creo que teníamos controlado bueno yo creo que hace parte de las decisiones y somos jugadores profesionales que tenemos que milésimas de segundos para tomar buenas decisiones no es fácil ni voy a ni puedo señalar a ningún compañero porque no somos eficaces pronto acá no creamos las opciones que pronto en el atanasio y nosotros en nuestra casa creamos porque yo creo que en todos los partidos se ha visto de que de pronto no la metemos pero creamos las opciones está entre lo normal es entendible y hay que aceptar que tenemos que envolvernos un equipo más eficaz para poder sacar resultados importantes no te confundas estás escuchando al rojo vivo por 1350 radio la evolución le negaron la pensión de sobrevivientes la pensión de invalidez o requiere cambiar de fondo privado a colpensiones llame al abogado Raúl Cataño celular 300 323 72 36 300 323 72 36 o visítelo en el edificio Bolsa de Medellín Parque de Berrío Oficina 314 abogado Raúl Cataño línea fija 322 79 95 y verás que pensionarse si es posible 322 7995 si aún no tienes protección funeraria afílate a la asociación mutual Santa Clara sin moverte de tu casa solo llámanos al 512 97 51 o al 350 619 0739 colchones adorables los únicos indeformables duerma bien en un colchón de colchones adorables con la mejor calidad y los mejores precios solicite su crédito ya mismo de venta en todos los almacenes hogar y moda colchones adorables los únicos indeformables teléfono 444 4284 en medellín para usted live 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 más allá de tus sueños sienta lo moderno y diferente en matrimonios 15 y reuniones sociales sienta a lion lion eventos una realidad venga lion venga a la calle 32 f 75 c 145 o hablemos en el 315 569 42 06 búsquenos en instagram y facebook lion eventos más allá de tus sueños doctora sandra baloyes especialista en odontología estética y rehabilitación en brasil odontología integral y especializada diseño dental de alta estética implantología ortodoncia periodoncia endodoncia y rehabilitación calle 45 número 4903 en itagüí teléfono 604 423 8001 whatsapp 320 591 9207 en instagram arroba drea punto sandra baloyes en varias evoluciona avanza el cambio de recolección de residuos en medellín que ahora serán las noches conoce más en la línea amiga del aseo 604-444-5636 y en www.envarias.com.co somos más que un programa de radio somos el reflejo de la pasión de un pueblo al rojo vivo radio hoy voy a contar a mi ciudad una de la tarde 36 minutos estamos en el rojo vivo 1350 AM ondas de la montaña así es Camilo bueno vamos a leer comentarios por acá de Raúl Mejía que dice se necesita una persona de experiencia que sea un zorro de fútbol ya sea como técnico o como asistente para que le enseñe a David Daniel Esteban Sosa dice que está de acuerdo con el comentario de Rafa Steven Hernández el gran Leonel fue asistente el mismo arrancó desde abajo por acá Tiago Rojo dice error Rafa ¿qué? Garrafal mal rodeado dice loco por el dinero en el banco de la dirección técnica debe haber un exjugador alguien del fútbol y Luzari Puerta escribió en una publicación que hice en al rojo vivo alguien comentó que no eran negativos sino realistas y tienen toda la razón nosotros somos creadores de nuestra realidad realista significa realizar crear así es poderosa la mente la mayoría de gente no entiende el significado de la palabra realista Steven dice que es Rafa muy buen comentario y saludo a Gabriel, Emilio, Luis y a Gloria que nos están viendo hasta ahora en nuestro Facebook Live bueno vamos a abrir la línea del WhatsApp para que escuchemos las opiniones por nota de voz de todos nuestros hinchas poderosos así que pueden enviar todos sus comentarios al 316-819-2262 ¿cuál es? repitámoslo 316-819-2262 así es bueno con el calique Manuel Anostro decía que en duda Víctor Moreno y cada vi suspendido y Daniel Torres yo suelto a John Palacio y a Tehue John Palacio y Tehue póngalo junto suéltelo por qué no averiguamos por qué no averiguamos Camino, esta mañana también pues nuevamente con el saludo para todos consultamos con el departamento de comunicaciones del equipo y referente al departamento médico como cosa rara todavía no hay un informe una claridad, un informe que están en evaluación pero los mismos de siempre o sea, de esto alarmante de ahorita no hay nada John Palacio no dijeron nada pero venga, ya preguntemos por nombres exactos o sea, preguntémosle al que nos pueda dar la información en el Medellín que es de la vida Víctor Moreno y Daniel Torres si lo de Daniel Torres era por precaución o por desgaste físico porque se notaba claramente yo de los dos hubiera acabado el varado yo de los dos hubiera acabado el varado pero bueno, para saber a ciencia cierta porque otro ladrillito a este hospital créame que no es un momento oportuno porque uno se emociona porque yo espero que Ibargüen esté pasado mañana si estará, mínimo en la banca si, yo espero que sí debería esa es la medida que tenemos hoy tiene un buen tiempo ya de preparación física que es lo único que le falta porque el médico está bien yo preguntaba por lo de Cambindo el miércoles pasado el martes pasado porque no entró antes por Pons que lo veíamos no, está solamente para 10 minutos ¿cuál sábado? no, 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 Cambindo en el partido con Inter ¿por qué le vas a decir? el mejor momento de Medellín ofensivamente hablando fue cuando Pons jugó detrás de Cambindo este sábado sí, sí, jugó bien o sea, donde no venga la expulsión de Cadaví porque Pons tenía algo que no tenía los demás y es que Pons es un jugador que con actitud genera un montón de cosas o sea, le puede faltar en algún momento inteligencia o juego no estoy diciendo que no la tenga pero ese hombre deja todo en la cancha y fue muy inteligente se le nota la responsabilidad con la camiseta se le tiró por el lado de Jorge Arias que no era lateral y el todo le ganaba ahí no, y retrocede y se le nota se le nota pues esa ese respeto por los colores usted no lo ve muy solo no, es que es que Rafa, Rafa usted escucha Rafa, Rafa estoy muy preocupado porque no estamos generando cuando usted dice eso es porque porque no es tan bueno como creemos que las cosas o sea, él ya reconoció que el equipo no juega bien es que él lo reconoció en la rueda de prensa es que no sostiene no es solamente no sostenerse no, es que no genera es que ya no genera no hay volumen ofensivo no hay no sé, yo veo a Pons por Azol peleando con dos agueres entonces no hay consecuencia en lo defensivo entonces la imagen que está quedando la imagen que está quedando que ojo pues técnico David es que el equipo es defensivo sí, claro es por eso porque como no genera entonces al sentirse ganador ¿qué más le toca? pues aguantemos porque no estamos generando no están generando y usted empieza batalla viene bajando el nivel no, pues claro C3 empieza bien 10 minutos y se diluye Miguel Monsalve ayer alguien me escribía que yo no critico a Miguel y que es más gallego que Miguel no me hagan reír no me hagan reír por algo gallego solamente estuvo ¿con quién? ¿con Comezaña? con Comezaña porque Bolillo lo castigó Bolillo lo trajo Bolillo lo trajo y le hizo gol en un clásico sí, Bolillo lo trajo pero con Comezaña jugada y eso por últimas ¿o no? sí porque también tuvo un montón de lesionados lo que no significa que no haya nada que decir de Miguel no, no ese rendimiento actual Miguel tiene que ser consciente de que sí es un juvenil hay que protegerlo y que tendrá altibajos pero Miguel también tiene que entender que tiene la misma edad de Cortés el de millonarios y Oscar Cortés se ve diferente en el campo a lo que se ve de Miguel usted sabe que yo lo quiero mucho pero él vino muy cambiado después de la elección pero cambiado es carretea mucho el balón yo no lo veo diferente o sea un jugador diferente a lo que mire mi nómina porque usted ve a Cortés usted ve un tipo fuerte claro con recorridos largos que en el 1 a 1 va bien o nos dirán suéltelo desde el minuto 1 para que demuestre Miguel tiene tantas cualidades que ahí donde uno se siente un poquito frustrado cuando entra a la cancha y no hace lo que todos sabemos que él es capaz sí, total Luis Erney Marulanda Tehue Palacio Londoño Torres Alvarado C3 Johan Martínez Cambindo Pons Johan Martínez como un volante ahí ¿Usted tiene alguna? Pues Marulanda Gallo Lajópez yo iría Luis Erney Marulanda parece un muy buen partido en Bogotá si tenga error en el gol porque es un error colectivo de todos todos pensaron en el que le iba a rechazar el de antes es más error de Alvarado y de Londoño que de Marulanda pero es un error colectivo e individual de C3 pero después la pasividad de Alvarado y Londoño el que le pasa a Cadaví le pasa a Moreno y Marulanda lo anticipa en otro planeta fue el último del error pero también yo iría Luis Erney Marulanda yo espero que esté Víctor Moreno yo espero Palacio Palacios perdón Daniel o por qué no Julián si por qué no Julián yo tengo una por ahí así Julián Alvarado Torres yo iría con Pardo quien dijo Batalla Ponsis y Cambildo pero ahí seguimos adoleciendo de ese jugador que le ayude al Medellín a hacerse dueño de la pelota es que no lo tenemos es que el jugador que lo tiene que hacer es Riccorte y no está Incluso Quiñones esperaría que lo haga el otro y no sabemos y el no tener ese tipo tener Quiñones ya demostró que ni fue ni fa le genera más descansidad a Daniel Torres el no tener ese tipo de jugador va yo voy con se tiene que desgastar Martín Torres yo voy con Erney voy con Marulanda Marul Julián Gómez los dos laterales Londoño y Moreno Londoño y Central Central para mí para mí él lo sabía hacer sí claro pues pero eso no va a ocurrir pero en este momento usted puede decir un barredor un jugador diferente digamos es elegante y tiene primer pase que es algo que le está faltando a Medellín en esa zona Alvarado Torres Monsalve Batalla Cambindo Pons Pons Cambindo el más punta a punta sería Cambindo yo me voy a ir al peor de los escenarios o sea que no está ni Moreno ni Torres me voy a ir a ese escenario porque en Medellín porque con el Medellín exacto yo me quiero ir al peor de los escenarios sería Luis Erney sí pondría a Marulanda Teigüey Palacios pues ahí no habría discusión pondría a Julián Gómez y adelantaría a Londoño y lo pondría a Londoño Alvarado o sea que juega muy bien ahí exacto pondría a Londoño Alvarado tendría a Emerson Batalla Monsalve y también jugaría con Cambindo Pons o mejor dicho Pons usted está partiendo de que no estará Torres que no estará Víctor Moreno y que no estará Palacios eso está muy bueno sí claro uno no sabe no tenemos ningún reporte no no ahora no ahí estamos consultando y serían dos bajas dos ah bueno cada había una Torres una y quién es el otro Víctor Moreno partiendo el peor tres bajas tres bajas y hay nómina ahí no llegó hay nómina por eso hay ya quien poner ahí pero es del mismo nivel pero cuando usted dice que hay nómina entonces qué pasa robustez más no calidad todavía si yo tengo herramientas para trabajar es porque entonces desde la raya no estoy utilizando bien la herramienta o sea usted le está diciendo que todo es del técnico y que los jugadores todos son los buenos no 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 el nombre ah no 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 tengo herramientas hay herramientas oxidadas ¿cierto? sí herramientas que no que no no entran no encajan pero también le falta al técnico utilizar esas herramientas bien un poquito y el destornillador es cinco sin mango puede ser sí es que aquí hay culpabilidad de todos hermano si tiene alguna está escuchando ok no hay lío a ver los hinchas que nos ayuden con la nómina a ver si alguien se atreve a decir ante esta situación porque pues a ver el miércoles es una final sí ya no hay más espera y le voy a decir porque es que es un partido súper delicado y ojo que venimos diciendo hace tiempo este partido tiene que ser punto de inflexión o sea lo venimos aplazando porque se le han dado cosas de los demás que finalmente al Medellín no lo dejan tan lejos hoy por hoy está cuánto a tres puntos del octavo pero también está a cuatro puntos a tres del séptimo a tres del octavo a tres del séptimo a tres del cielo o a tres del infierno pero cuatro punticos por encima del último no más y si hoy gana Junior supera al Medellín a vea eso es muy grave con una campaña tan malísima eficiente del Junior y no superaría si hoy gana Junior no supera al Medellín también hay que decirlo pues uno el partido Medellín Cali para muchos hinchas si lo voy a decir para mí no se volvió como clásico si eso es un partido enorme tiene una cosita como tocando el orgullo no eso es un partido de a ver pero para mí espero no ser grosero es un partido que lo disfrutan extra pero eso tiene otro los de la barra pues para decirlo de frente pues pero eso me implica que el momento del Cali sea para que el Medellín lo aproveche porque es que el contexto del Cali es delicado a nosotros nos aprovechan todo no ganaría el Cali es recontratocar fondo no ganaría este Cali es mano baje el chuzo y ciérrelo un Cali que viene muy golpeado vea como sale Jorge Luis Pinson pintó esas ruedas de prensa uno le ve la cara desespero un gol al minuto 94 votan un penal increíble esa quería yo bueno acá en el Cali una fatalista no lleguen tan necesitados a Medellín no 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 pasa eso no 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 puede pasar lo que sea sea gol o no sea gol hay que ganarle al Cali o sea no ganarle al Cali es recontratocar fondo yo voy con una fatalista así como dice Laura no no pero no es nómina primero quiero hacer un concepto pequeño tanto que hemos respaldado a David que creemos que es capaz y que esta misma nómina este mismo elenco con los retoques de este semestre ya vivieron esa crisis y fueron capaces de salir de ella si Medellín pierde con Cali es hora de decir adiós a David ahí les dejo esa roda no usted cree que una derrota con Cali el miércoles con todo el ambiente el ambiente yo sé que el ambiente es muy maluco pero yo aquí de arranque lo dije en mi presentación yo a David lo dejo hasta que acabe el semestre ocurra lo que ocurra finalizado eso ya se tomará decisiones para mí no es perder no ganarle al Cali es generar un final de partido en el Atanasio durísimo durísimo entonces jugadores incluso empates ¿qué acabo de decir? no ganar si ustedes respaldan tanto a David como dicen en las ruedas de prensa hermano cojan también las pelotas como dicen los hinchas y bueno y demuestren pues papá porque es que todas se las estamos tirando a David y es el principal responsable para mí pero hermano los jugadores también bueno no lo respaldan pues tanto entonces que se les vea pues a ustedes que van a intentar ayudar a su técnico porque es que tampoco pues cada tres días los jugadores como si nada no es que él no nos mandó a hacer eso no es que no es que no es que y David se responsabiliza en el gol de Marmolejo le dice a Marmolejo que el error es de él de David porque David no deja sacar el balón arriba sino eso es una cosa entonces David se está llenando de cargas de cargas por culpa de otros huevones no no por eso por eso entonces muchachos entonces si tanto lo respalda pues que se vean los resultados que créanme que es que nosotros no vivimos ya de un túnel o como decía mi papá hay un tiro en el palo y no encontramos en las casetas de afuera ya el fútbol no es eso y el jugador también Camilo sepa el mensaje de lo que significa ese partido Rafa Rafa y puede sonar puede sonar hasta de chiste lo que voy a decir del 2002 para acá ¿cuántas veces ha quedado Medellín campeón? en lo que sea seis de liga y copa Wally ¿cuántos títulos del 2002 para de copa? seis títulos una hinchada que pasó 45 años sin ganar del 2002 para acá se vuelve ganadora porque Malo tiene seis títulos así se dan muy poquitos hermano y quiere seguir ganando claro entonces la exigencia es ganar muchachos pero no puede ser no puede ser que el técnico se equivoca y ustedes los jugadores también se recontraequivocan entonces hermano entonces ¿quién va a tomar la responsabilidad? ¿los directivos? nosotros que estamos dando aquí la cara no hermano también entiendan que si yo salgo a decir el técnico yo es un tecnicazo es muy bueno las ideas son muy buenas bueno hermano entonces ¿por qué no ganan? y me toca también decirlo algo cuando dicen eso Rafa cuando dicen eso los jugadores que está diciendo Camilo ellos mismos se están echando la culpa porque si yo digo que usted es muy bueno y las cosas no salen muy bien la culpa no es suya es mía y no estuve de acuerdo no va a mencionar el jugador en una entrevista por Zoom en un programa de televisión que sale un jugador de Independiente Medellín con camisilla con camisilla en un programa público ¿sí? fatal y ellos lo saben y ellos lo saben y esa queja ya se les puso a ese tiempo y dos no estoy de acuerdo que jugadores alaben en redes sociales con me gusta a la jugada del rival eso sí fue fatal eso sí es ojalá haya sido un error hay whatsapp mi estimado Sebastián sí buenas tardes mira el análisis que yo hago del Medellín es que David González cometió un error cometió un error al confesionar la nómina porque Medellín necesita un 10 es que un jugador que sostenga el balón que que haga la pausa cuando ella queda a la que que cambie de ritmo también cuando haya cuando se dé para cambiar de ritmo pero el problema es que Medellín no tiene ese jugador y por eso es que muchas veces vemos que el equipo está atrás y los equipos lo meten atrás es porque Medellín cuando lo están atacando recupera el balón pero al momento de salir la pierde la pierde muy rápido entonces no acaba de salir los jugadores cuando ya están el equipo contrario otra vez atacándolo entonces igual también hay jugadores que están en un nivel muy pobre pardo pardo batalla setré entonces eso eso también conlleva que Medellín no sostenga el balón es que Medellín pierde muy rápido el balón lo recupera y lo está perdiendo ahí mismo entonces eso es lo que lo que he analizado muchas gracias bueno ahí estaba pues un aficionado del poderoso de la montaña o no es así Rafa Lau no es que vuelvo a lo mismo o sea es que hay equivocaciones de unos y de otros pero también yo veo yo veo confundido al al director técnico a David pues duele como un barraco porque es que hay que perecer venir uno los lunes aburrido y aburrido pero también y y yo creo que aquí le voy a dar la derecha a don Iván 10 el 10 que tenemos tampoco lo utilizamos como un 10 entonces también las herramientas que ha tenido David las ha utilizado de la misma forma y es que Medellín si es un equipo muy dinámico muy veloz pero a mí si me parece que a Medellín le hace falta una pausa y el único jugador que podría darle esa pausa cuando estaba bien no se ponía para darle esa pausa al equipo ahora porque no intentar también cosas diferentes Cami porque es que cosas diferentes a la idea de juego de él porque no volve a poner a Ricardo donde todos lo hemos conocido alguien le hizo una pregunta una rueda de prensa a Laura y él dijo él va a volver ahí él va a volver ahí seguro ¿cuánto? ahí yo vuelvo y digo ¿o será? me faltó ¿cuándo dejó el volante 10? ¿cuándo dejó después de la lesión? ah bueno ya se está dando cuenta que Alvarado Torres es la pareja y no digamos mentiras Ricaurte es el David en el campo es su jugador ¿o no? sí es su representante en el campo es su capitán ¿cierto? cuando vuelva Ricaurte Daniel Torre le entregará la cinta eso es una buena cosa yo no había escuchado eso lo de que dijo que iba a volver me hay como a Liebra con Tolima ave maría pero como inició Medellín serían seis bajas como inició en la liga Marmolejo los dos centrales si no van Moreno Cadavid Ricaurte Ibargüen y Daniel Torres y Valencia y Ever Valencia siete titulares como inició no sé si eso es mala suerte mala preparación las canchas no tengo idea qué pasó pero todas se vinieron encima si el PF bueno usted ve a Medellín cansado después del minuto 20 del segundo tiempo y veo a los volantes de primera cansados a Alvarado y Torres y no los veía de hecho de hecho Rafa hace un par de partidos o tres partidos venimos diciendo que el primer síntoma de el cansancio de Medellín está en Torres y Alvarado ¿Ustedes no creen que para la ayuda de ese cansancio de los dos de los volantes de marca del Medellín sería muy bueno jugar con tres ahí y no con dos colocar a Ricaurte Alvarado y Torres entonces desgazan menos marcando pero menos responsabilidad para generar eso lo acabo de decir qué pena estaba afuera ¿cuántos años jugó? estaba enredando por ahora usted ¿cuántos años jugó Daniel Torres en Santa Fe o en Bogotá? muchos y usted lo vio como salió reventado porque ya no es ya no vi en la capital a ver Sebastián tenemos WhatsApp buenas tardes para todos con respecto al concepto de Rafa estoy totalmente de acuerdo con él Medellín no tiene asesor lastimosamente no lo tiene eso lo vengo diciendo hace rato no sé qué es lo que están viendo los directivos del Medellín o el mismo cuerpo técnico Rafa le gracias a la tía me sonó alguien conocido de una barra del Medellín de Azovdín saludo para ella pero no menos mal les gustó venga me ha seguido Rafa sí hombre sí se nos tiene maluco maluco nos vamos ¿qué va a pasar el miércoles con toda con toda en la cabina del estadio miércoles transmisión todo normal no falta el señor yaño que se sienta en esa silla ¿quién? el señor yaño además Diego H. Ochoa todos dicen que se debe cambiar de técnico a quien se trae para hacer el mismo cambio y pues si está libre o se hace el cambio es porque no es tan bueno porque no estuviera libre está vagando bueno saludo para Juber para Gabriel Salazar Marco Antonio Fernando Gustavo Wilson que está ahí conectados se fueron pendientes de nuestro programa en estas dos horas poderosas voy a subir por acá porque estaban dando lo de la nómina ya 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 rápido nos queda un minuto por Dios si nos pasamos es culpa suya vamos yo jugaría tres atrás dos carriles dos volantes primera línea Pardo Ponce y Cambindo ojo esos extremos ninguno marca diferencia no los pondría bueno hasta acá el programa de Al Rojo de hoy vamos a que Marco me dejó unos sándwichitos en la cocina muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos mañana y nos vemos por el Facebook Live y todas las redes sociales chao chao síguenos en nuestras redes sociales como Al Rojo Vivo PIN y nos vemos y nos vemos y nos vemos